bueno ya después de un gran tiempo de ausencia hoy por fin puedo tener el tiempo de hacer un vídeo este no va a ser ningún tutorial o revisión simplemente para que podamos recordar la serie ya hace algunos meses más de seis meses vi en un grupo de coleccionismo de midcloth a un compañero que estaba vendiendo las casas del zodiaco impresas en 3d en resina y realmente me gustaron porque podía ver el detalle podía ver que están bien hechas entonces le pregunté y todo me mandó fotos de cómo eran esta es una de las casas la casa de leo tuve la oportunidad de poderlas comprar y realmente me gustaron él se llama gibran halil es como aparece entonces si ustedes pueden contactarlo él es de méxico y pues ha hecho un buen trabajo pedí las 12 casas más el pequeño coliseo el reloj y una 22 atenas una del tamaño de las casas y otro un poquito más pequeñita de tamaño son bastante pequeñas pero me pareció justo para poder hacer un diorama y poderlo tener en la vitrina bueno este es mi dedo pueden ver realmente el tamaño que son son impresas en resina color azul y él mismo las pintó y les hizo los detalles está la casa de leo y como pueden ver realmente tiene los leones bien marcaditos ahora teniendo estas casas aquí está la de leo vamos a ver qué otra puedo mostrarles la de escorpión como pueden ver hasta tiene el escorpión aquí arriba durante el viaje como es resina cuando lo envió se quebraron no voy a ver si puedo entonces se quebró esta estas columnitas se rajaron pero tiene solución esta también se rajó igual que las que una de aquí pero tienen solución si ustedes utilizan la cola loca puede ponerle una pequeña gotita y después ponerle un poco de de polvo para hornear y queda súper bien no no deja las marcas esta se había quebrado también y como pueden ver ya lo repare pero aparte de eso eso fue por el viaje no tuvo la culpa entonces ya tenemos estas tres casas los que quiero mostrarle es el reloj realmente que tiene bastante bueno el detalle a pesar de que es bastante pequeño entonces yo recomiendo a este brother ya que hace un buen trabajo yo no sé mucho de qué es de impresionar me con algunas cosas ya que siempre me ha gustado el diseño me ha gustado el dibujo y las maquetas los dioramas me gusta el detalle y cuando alguien más lo realiza y tiene la habilidad para hacerlo me impresiona así que reconozco el trabajo de este brother ok ahora que hice con esto hice un diorama que realmente me gustaría compartir con ustedes y mostrárselos así que vamos a verlo bueno y aquí ya lo tengo este es un acercamiento para que puedan puedan ver también ustedes la casa de virgo tenemos la casa de libra la de escorpio la de atrás aquí tenemos la de capricornio entonces voy a hacer un alejamiento para que ustedes puedan verlo ok que les parece realmente me gustó tuve la oportunidad me llevo bastante tiempo encontrar la posición el detalle la altura y la forma de poner cada una de las casas para poder tener la misma proporción que se tenía en la serie animada entonces que les parece aquí tenemos la Atena hasta la parte de arriba y como les digo tengo una pequeña y una grande así como en la serie la casa del patriarca y el santuario del patriarca la casa de Pisces a como les mencionaba este es el pequeño coliseo que también compré donde pelea con Cassius para ganar la armadura de Pegaso muy bien detallado muy bonito la torre con todo y sus columnas creo que este fue el lugar más apropiado para ponerlo pueden ver aquí es del santuario del patriarca algo bastante impresionante ya en maqueta se ve espectacular porque es una una de las maneras en que podemos recordar la serie también y ver la proporción de cada una de las casas el orden y tenerlo así en un tamaño bastante buenísimo para ponerlo en exhibición ahora el tamaño de esta maqueta de este diorama lo digo así maqueta o diorama porque en algunos algunas partes no lo conocen como diorama así que pongo un mid cut ix ese es el tamaño así que en una vitrina se ve bastante bien el alto del diorama es de 28 desde su base hasta la parte más alta de la Atena de largo es 39 entonces es una proporción bastante excelente para que todos puedan verlo ponerlo en exhibición y también aparte de eso que está muy bien detallado es algo que quería compartir con ustedes para que lo pudieran ver si quieren ponerse en contacto con este brother pues adelante él ya les dirá el precio de su trabajo y pues aquí está la idea para que ustedes lo puedan hacer les voy a mostrar cada una de las casas y vamos a hacer juntos el recorrido que quizás todos desde pequeños soñamos de recorrer ese santuario y recorrer las 12 casas continúan mortales batallas en el santuario los caballeros deben salvar a Atena quien tiene en su pecho una flecha malita para ello tienen que atravesar las 12 casas del zodíaco donde les aguardan los caballeros de oro para matarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Espero que este video haya sido de su agrado, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!